¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy voy a hacer una meditación especial para los niños. Porque es cierto, y alguno me lo había recordado, que también es importante ayudar a los niños a poder conocer el mundo de la meditación. Hay muchas escuelas de muchos países que ya se está haciendo que los niños mediten unos minutos cada día antes de las clases con resultados espectaculares. No se trata de obligar al niño a que haga algo que no le guste, sino en este caso a que disfrute, a que encuentre la paz, a que se encuentre bien al hacerlo. Y por tanto, eso le estimula a volver a hacer. Hoy voy a hacer una meditación para niños con los ángeles. Meditación con los ángeles, en la cual se busca que el niño conecte con sus ángeles de la guarda, que el niño pueda encontrar ese estado de felicidad y de paz. Porque los niños, sobre todo a edades entre 5, 4, 5, 6, 7 años, están en las edades aptas para conectar con los ángeles. Es a partir de esas edades, 7, 8, 9, 10, que los mayores les inculcamos que eso es fantasía, que eso es el amiguito imaginario. Y es cuando los niños cierran esa puerta a las dimensiones donde pueden ver y hablar con los ángeles. Si tu hijo habla con ángeles o con seres de luz, no le coartes, no le impidas. Estimúlale y deja que sea así, que siga hablando con los ángeles. Así que esta es una meditación especial para niños. Así que niños, todos los niños del mundo, espero y deseo que os guste. Os pido que esta meditación vosotros los papás se la pongáis a los niños y niñas de vuestra familia. Y ahora que estamos con el confinamiento, con el tema del coronavirus, pues es momento idóneo para inculcar a los niños a caer en esta meditación. Se la podéis poner todos los días para que disfruten de ella. Es una meditación sencilla en la cual van a ver a Dios, van a ver a los ángeles y se van a sentir relajados. Ese es el fin. Así que niños y niñas de todo el mundo, aquí os dejo esta preciosa, bonita, sencilla, amorosa meditación en la cual vais a poder ver y hablar con los ángeles. Vamos allá. Gracias. 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 Meditación para conectar con tu ángel de la guarda. Queridos niños, hoy vamos a hacer una meditación muy bonita para que puedas ver y sentir a tu ángel de la guarda y que a la vez te pueda ayudar a relajarte y estar bien y feliz. Te pido que te sientes o te tumbes como estés más cómodo, cómoda. Cierra tus ojitos y te pido que respires muy fuerte con la nariz. Y ahora echas el aire despacito por la boca. Todo el rato que hagamos esta meditación, te pido que respires así, cogiendo mucho aire por la nariz y expulsándolo por la boca. Tienes que concentrarte en mi voz y no hacer caso a ruidos o a otras cosas que ocurran alrededor tuyo. ¿Ok? Comenzamos. Mira, te pido que imagines cómo estás en el cielo. Sí, tienes que verte ahí en el cielo, en las nubes. Allí, en el cielo, vas paseando y vas sintiendo las nubes en tus pies. Vas descalcito, vas sin zapatos, para que sientas la calidez y la humedad también de las nubes. Son blanditas. Sigue caminando y sintiendo las nubes. Y mira el sol que te da la cara. Lo tienes cerquita porque estás en el cielo. Siente el sol. Y siente también el viento que mueve tu pelito. Estás muy a gusto, paseando por el cielo, sintiendo la luz, el aire. Y también mira las estrellas cómo brillan y te saludan. Diles hola, estrellitas. ¡Qué bien! Ahora mira, ¿ves aquella casa grande, ese castillo enorme? Allí al fondo. ¿Sabes quién vive ahí? ¡Dios! Sí. Ahí viven Dios y los ángeles. Vamos a entrar a la casa de Dios. Y allí vamos a ver cómo te van a ayudar tus angelitos. Mira, fíjate cómo la puerta grande, dorada, de oro, del castillo, de la casa de Dios se va abriendo. Y vienen muchos ángeles a recibirte. Te estaban esperando. ¡Ay, qué bien! Abrázales. Mira cómo te abrazan. Y cómo te dan besitos. Te quieren mucho. Los ángeles son amor. Siente cómo los angelitos te abrazan y te besan. Ahora todos los angelitos, son muchos, te llevan al castillo, a la casa de Dios. Allí hay una gruta, una cueva grande y dentro de ella hay una catarata de agua. Pero esa agua no es normal. Es lo que Dios llama el agua de vida. Los que se bañan en ella y beben de ella, se sienten mejor. Mira, vas a entrar un momentito a la catarata. Te ayudan los angelitos a entrar. Así. Ahora ponte debajo del agua. Siente el agua como que hay en tu cabecita. ¡Mmm, qué bien! El agua fresquita que te está limpiando. Y como te digo, es un agua mágica, especial. Al beber y al lavarte con ella, un poco de Dios entra en ti, ¿sabes? ¡Qué bien! Ahora, que estás limpio, 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 puedes ir a ver a Dios. Los angelitos te están secando con toallas y te están poniendo una túnica, una ropita blanca y unas sandalias muy bonitas. Los angelitos te agarran de la mano y te acompañan al piso séptimo. Allí está Dios. Mira, se abren unas puertas grandes, grandes. Y Dios está allí rodeado de muchos ángeles. Y Dios, muy feliz y contento de verte, te coge sus brazos, te aúpa y te da muchos besos en la carita y en el cuello. Y te abraza con cariño. Sí, es Dios, el que ha creado a los cielos, la tierra, a los animales, a las personas, las estrellas. Todo lo que ves y lo que no ves lo ha creado Dios. Ese, ese, el creador, es el que te está abrazando. Ahora Dios te lleva a un cuarto especial donde te está esperando una persona especial. Oh, pero ¿quién está allí? Sí, es tu ángel de la guarda. Mira, tu ángel de la guarda es el ángel especial que Dios creó para ti y te lo puso cuando naciste. Y va a estar contigo siempre. Ahora vas a entrar a ese cuarto y vas a abrazar a tu ángel de la guarda. Muy bien, y ahora le vas a contar cualquier cosa que te preocupe, cualquier problema, cualquier miedo, todo aquello que te haga sentir triste o mal, o que te preocupe, se lo puedes contar a tu ángel de la guarda. Cuéntaselo al oído. Dile lo que te preocupe, lo que tengas miedo, lo que no sepas cómo solucionar, sea de ti o quizá de tus papás o de tu familia. Cuéntaselo al oído. Así, cuéntaselo. Muy bien. Y escucha cómo tu ángel de la guarda te dice que muy pronto, en cuanto pueda, él va a hablar con otros ángeles para ayudarte con tu problema. Confía, confía en tu ángel de la guarda. Él te va a ayudar. Muy bien. Ahora tu ángel de la guarda te acompaña al Coro de los Ángeles. Es una sala especial donde están miles, miles de ángeles preparados para cantarte una canción celestial. Mira, te sientas delante de los ángeles del Coro Celestial y siente su canción, siente su música. No es una canción y una música normal. Es música especial que llega a ti y te hace sentir feliz. Siéntela. Siente esa música de los ángeles que están cantando, tocando para ti. Esa música te hace sentir muy bien, muy feliz y hace que las preocupaciones se vayan. No importa el problema que tengas. Esa música te está sanando. Te está haciendo sentir muy, muy feliz. Sigue cogiendo mucho aire por la naricita, expulsando por la boca. Ahora, uno de los ángeles te acompaña a la salida de la casa de Dios. Pero antes, Dios se despide de ti con un gran abrazo y un gran beso. Ahora sales de la casa de Dios, te despides de todos los angelitos y vas bajando por las nubes aquí, a la tierra. Mira, voy a contar tres y cuando llegue a tres, abrirás los ojitos y te sentirás muy, muy feliz y muy bien. Uno, dos, tres. Tres. Abre tus ojitos y estira tus brazos y tus piernas. Me alegra que hayas podido hacer conmigo esta meditación y te invito, por favor, a que si lo deseas, la escuches todos los días, para que así tus angelitos todos los días te ayuden a estar muy feliz y contento. Gracias. Te quiero mucho, mucho, mucho. Gracias. 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 Gracias.